No te esperaba antes, pero se dio así Yo no sabía amarte hasta que lo sentí No precisé manuales, solo verte reír Y entre tantos anhelos ya estabas junto a mí Viniste de otro mundo para enseñarme a ver Que en este hay mucho apuro para verte crecer Yo te pido paciencia porque quiero aprender Me convierto en canguro y aquí me quedaré Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho, mi amor Pegadita a mi pecho Te cantaré mi amor Para que pronto puedas conectar con mi voz No nos apresuremos Si en tus ojos hay sol Brilla nuestra esperanza De irnos a casa hoy Piel a piel Y el vidrio Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho, mi amor Piel a piel Piel a piel Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho, mi amor De estar en nuestro lecho, las dos Yo te pido paciencia Porque quiero aprender Me convierto en canguro Y aquí me quedaré Y aquí me quedaré